La Sala Constitucional Garante de la Dignidad, los Derechos y la Libertad de las Personas resolvió el expediente 2301-6936-007CO a favor de un grupo de estudiantes indígenas del Liceo Rural de Paraíso de Changuina. Los recurrentes señalan que el Ministerio de Educación Pública se ha negado a aprobar un código docente en el área de idioma y cultura. Muestran su disconformidad con dicho actuar, ya que la mayoría de los alumnos en ese liceo son jóvenes indígenas guaymí de las dos comunidades Melia y Alta Unión. En virtud de lo anterior, el director de esa institución solicitó la apertura a los servicios de docente en esa especialidad. El 26 de septiembre de 2019 comentan que dicho oficio fue enviado a la jefa del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Educación Pública. No obstante, la respuesta fue que, por ser un colegio no indígena y que no está dentro de un territorio indígena, no era posible acceder a lo solicitado. Los recurrentes estiman necesario que ese centro educativo cuente con docentes en esas especialidades, porque muchos de los jóvenes que se encuentran estudiando en ese liceo no saben leer ni escribir en su idioma, aunque lo hablen. Explican que el director de la institución solicitó en el 2021 el apoyo al Consejo Local de Educación Indígena del territorio Guaymí de Cotobrus para que elevara la petición ante la entidad correspondiente, dado que en el Centro Educativo hay mayor cantidad de matrícula de personas indígenas, afirma el que intercedió ante el órgano encargado de aprobar el Código Nuevo, sin embargo, no hubo respuesta, por lo que solicitan el nombramiento del colaborador en lengua catalano Sánchez Palacios, vecino de la Comunidad Amelia y la Unión, para ejercer el puesto de maestro profesor de idioma. En la sentencia 2023-02-4214, los magistrados determinaron con respecto a la posibilidad de brindar lecciones de lengua indígena en los liceos rurales, que debe tomarse en cuenta la comunidad en la que están inmersos, incluyendo si hay población indígena. Además, los altos jueces señalaron la importancia de la vinculación de los liceos rurales con su comunidad. La sala destaca la situación concreta del Liceo Rural de Paraíso de Changuina, en Buenos Aires, donde 35 estudiantes del liceo son indígenas, lo que corresponde a un 67.3% de la población total. Esta constante y alta participación de estudiantes indígenas es un indicador claro de que la vinculación del liceo con su comunidad deberá tomar en cuenta la población indígena. La sentencia íntegra está en redacción. Una vez dicho, el proceso concluya y se notifique a las partes. Se procederá a publicarla en el sitio electrónico del Poder Judicial para que cualquier persona interesada pueda acceder a ella.